Conmigo, pero... Por favor, déjame salir. Te juro que no me voy a resistir. Estoy lista. Ay, Catita, Catita, Catita. Lo peor que podría hacer en este mundo es abusar de una joven indefensa como tú. Lo siento, no soy un deparado. Por favor, déjame salir. O sea que tú crees que hemos armado todo esto para que tú te vayas así de fácil. No te preocupes. No voy a obligarte a nada. Mucho menos voy a volver a golpearte. Puedo tener muchos defectos, pero jamás, jamás he sido bruto con las mujeres. Bueno, salvo que me den motivos. Si me dejas salir, yo le diré a Salvador que me entregue a ti. Si te quieres vengar de él, eso sería lo peor que le puede pasar. Lo peor es que crea que estás muerta y no sepa quién fue. Lo peor que puede pasarle es que no pueda dormir en las noches pensando quién será el próximo. Porque tu muerte, Catalina, tu muerte, es la primera de todas las planificadas. Eres un asesino, eres un criminal. Me odias, te doy asco, te doy rabia y eso me gusta porque tendrás que acostumbrarte a mí. Porque aquí, solo aquí, vas a salir directo al cielo. Igual que tuvo Chimán. ¿Qué pasa, Catalina? ¿No que te ibas a entregar a mí? No entiendo a las mujeres. Cambian de humor de un momento a otro. Te voy a dejar sola para que reflexiones y medites tu comportamiento. Me voy a dar una vuelta. ¿De repente quieres que te traiga algo? ¿Quizás algún recado para alguien? ¿De repente para... ...tu mamita que es tan linda? Que no, te lo ruego. Por favor no te metas con mi mamá, déjala en paz. Te lo suplico, por favor. Demasiado tarde. Duque, te lo ruego, no le hagas nada a mi mamá. Duque, por favor, no le hagas nada a mi mamá. Por favor, no quiero estar aquí y no quiero hablar con nadie. Además, el doctor me ha dicho que si me agito, puedo volver al hospital y no quiero. Yo sé que es muy difícil, pero si queremos resolver el caso, necesito más datos. Tú fuiste el único testigo que estuvo ahí. Cualquier detalle que puedan recordar es clave. Dije, no quería que me bajara. No quería quedarse sola, no sé por qué no le hice caso. Significa que temía algo, ¿no? ¿Algo en particular? ¿Habían pasado tantas cosas que Katy Katy siempre sentía que algo o alguien los podía separar? Poquito antes de casarnos, recibí unas rosas ensangrentadas. No quise decir nada porque no quería que nadie se angustiara. Significa que tenía enemigos. Sí, por supuesto. El papá de Catalina lo odiaba. La mamá también y... Y bueno, el duque. Pensamos que una vez muerto íbamos a poder estar en paz y tranquilos, pero... Veo que no. Mire, disculpen, no me siento bien. Perdón, disculpen. Salud, salud. Permiso. ¿Dónde está el chofer de ese carro? Aquí tienes, señor. Así su julito será el mejor de la clase. A ver. Ya está. Listo. Muchas gracias. Ya, nos vemos. Gracias. Chao, mi amor. Hasta luego. Hasta luego. Belén, ya conté todo. Está bien, perfecto. Contabilizado todo. Si quieres, lo revisamos, ¿ah? Apolinario, ¿por qué no aprovechas y te vas a tu casa? Seguro tienes muchas cosas que hacer. Bueno, sí, tengo que trabajar, pero puedo pedir permiso. No, prefiero estar acá contigo. Apolinario, eres un buen amigo. El mejor. Bueno, creo que soy mucho más que amigo, ¿no? O bueno, eso siempre he querido. Apolinario, unos días son ceras. Perla y tú... No, eso ya quedó en el pasado. Lo mío con Perla quedó ahí. Ahora... Ahora yo no tengo por qué quedarme callado. Belén, yo te quiero. Estoy enamorado de ti desde la primera vez que te vi. Y tú lo sabes. Apolo, yo no sé qué decirte. Di que sí. Belén, te quiero cuidar a ti y a tu madre en estos momentos difíciles que están pasando. ¿Puedo ser un buen papá para Gerson? Mira, yo sé que tú no sientes lo mismo que yo. Pero el amor también se aprende. No tengo mucho que darte, pero... Lo poco que tengo... Mi amor, mi trabajo, te lo quiero dar a ti. Déjame quererte. Venimos por el resultado de la necropsia. Estamos esperando los primeros informes. Por las condiciones en las que se encontraba el cuerpo, los exámenes han sido muy complicados. Espero que comprendan. Perdón, no entiendo la demora. Fiscalía necesita el informe de medicina legal para poder actuar. Como le digo, el cadáver estaba completamente carbonizado. Probablemente haya que hacerle más exámenes a la señora. Por favor, menos excusas y más rapidez. No estamos para perder el tiempo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, sí. La mercancía que le vendí me la han entregado bien champoscada. Y quieren meterle cuchillo para hacerle pruebas. Yo estoy demorando y enredando los papeles de una vez, pero... No te pago para quejarte, Vázquez. Sino para resolver problemas. Tú solo asegúrate de que el reporte diga que la muerta es Catalina Yrigoyen. Sí, pero eso no va a ser fácil. Hay una toma que está que friega y friega con lo de las pruebas. Y se nota que esta no se va a dejar romper la mano. O ese reporte tiene escrito el nombre de Catalina. O vas a saber realmente quién soy yo, mi querido Vázquez. ¿Todo listo? ¿Todo avisado? Perfecto, vámonos. Señores, ¿a dónde va? El interno está sufriendo un infarto, hay que llevarlo a un hospital. ¿Qué raro? No he visto ninguna ambulancia. La ambulancia está en camino, necesitamos salir de una vez. A ver, señor, señor, espere. No se puede ir, necesito ver su autorización. La ambulancia está llegando. Necesito. Tranquilo, tranquilo, ya te voy a explicar. No, no, no. Espera, espera, tengo que consultar. Si el interno se muere acá, vamos a tener un problema por negligencia. Vámonos. ¿Qué, Agustín? Zacarías. ¿Ya está todo listo para irnos? Llévense este interno a su celda. Vámonos, don Aves. Sí, Agustín, estamos en confianza. ¿Qué pasa? Si no me llevan con ustedes, le voy a decir a todo el mundo que se quiera escapar. ¡Se escapa! ¡Se escapa, fuga! ¡Se escapa, fuga! ¡Se escapa! Abre la boca y te mueres. Vamos. Están todos, se le partan ya. Abre, anda. Vamos. ¡Vámonos! 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 ¿Nos están siguiendo? No. ¿Nos están siguiendo? ¡Abre bien! ¡No, no, estamos bien, estamos solos! Maldito tombo que se va metiendo ahí cuando estamos a punto de salir. Y ese desgraciado de Gustavo. Me lo voy a bajar apenas pueda, vas a ver. Ya la libramos. No sigue nadie. ¿Seguro? Totalmente. Yo siento que nos están siguiendo, compadre. No. Por alguna parte nos están siguiendo. Muy bien, ya nos fuimos. Muy bien, maestro. Somos libres, seamos los siempre. ¡Ja, ja, ja! Quiero un whisky. Quieren hacer más pruebas al cuerpo que encontraron dentro del carro. De ser muy fácil demostrar que el cadáver no era de la chica. Lo que la gente haga afuera me va y me viene. ¿Cuándo vas a soltarla? Cuando le toque su turno irse al cielo. Deja de hablar con tanta seguridad. La soberbia es más dañina de lo que crees. Te hace pensar que eres invencible. Lo que me hace pensar es lo que soy. Y la única verdad de todo esto es que he vencido a la mismísima muerte. La he vencido yo. Que nunca se te olvide. Por supuesto, doctorcita. Por eso yo siempre le estaré agradecido. Por eso, el cuerpo que salvó. Mi cuerpo. Siempre serás suyo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? El abogado de mi hija manda esto. Son los documentos que tienes que firmar. Señora, yo quisiera firmar, pero una vez que haya terminado la investigación, por favor. Yo también quisiera muchas cosas, Salvador. Tía Irma, entiende que Salvador no está bien. Además, la teniente Angélica todavía no ha terminado con las investigaciones. La teniente Angélica, Catalina no va a resucitar por lo que investiga una estúpida policía. Firmame esos papeles. Señora Irma, si quieres, deje los papeles y yo mismo se los llevo después firmados. Yo no creo que me lleven nada. Catalina está muerta, ¿no entiende? ¡Muerta! Y lo único que quiero que te ha dado es que firme esos papeles de una vez. ¿Qué pasa? Señora Pilar, por favor. Dígale a su hijo que me firme esos documentos. La cabeza me va a explotar, el cuerpo me duele y ya me quiero oír. Estoy harta de recibir llamadas de condolencia. ¡Harta! Mamá le estaba diciendo que yo voy a firmar, pero una vez que terminé la investigación. ¿Para qué, Salvador? ¿Qué cosa quieres oír? ¿Qué cosa quieres escuchar? ¡Se terminó! ¿Acaba, por favor, de una vez con todo esto o quiere ser el próximo? Yo opino lo mismo. Señora, usted no venga a mi casa, por favor. ¡Es lo último que quisiera! ¡Firma! ¡Firma! Por favor, guardemos la cárcel. Pero mamá, ¿qué ocurre? El señor Agustín se escapó de la cárcel. ¿Qué papá de Catalina se fugó? Ahora va a querer que tú has tenido algo que ver con la muerte de su hija. Salvador, va a venir a buscarte, te va a querer hacer daño, va a querer hacerte algo. No te preocupes, yo te voy a cuidar. Eso no sabes hacer nada. Ni siquiera pudiste cuidar a mi hija, a ese maldito asesino. Ya fírmeme los papeles, Salvador. Por favor, fírmeme los de una vez. Salvador Agustín. Pero señora... ¡Firma! Y no quiero que me vuelvas a buscar. No quiero volver a ver a esa señora nunca más en esta casa. ¡No quiero que la vuelvas a ver! Señor Pilar, no sea tan dura con la señora Irma. Ella está confundida, nada más. Escucha, Salvador. Tienes que olvidarla. Olvídate de esa familia, olvídate de esa mujer. Mamá, esa mujer existe. Es la madre de la mujer que amo. Y no me pidas que olvide a Catalina porque no voy a poder. Más que quieras, no voy a poder. Sí, lo sabes. No voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. No sé. No sé. No sé. Y jefe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Anda, fíjate que no hay a nadie afuera. Anda, ¡corre! Bienvenido a mi casa, rey. Preparé todo lo que me pediste. Mi bellita mía de mi corazón. Preciosa. Cada día estás más hermosa. Y tú cada día más ingrato. Solo me buscas cuando necesitas favores. Mi amor, por favor, no te pongas en ese plato. ¿Quién le compró a mi reina esta casita? Tú, mi rey. ¿Qué?